Lo cual ahora hemos decidido quitarlo, porque como ustedes ya escucharon a mis compañeras y compañeros es de sabios cambiar de opinión, hay que rectificar y no se trata de ser soberbios o de decir pasa porque pasa o jugar a las vencidas, en este caso con los sectores, con la sociedad y con quienes se pronunciaron. Hacemos nosotros una rectificación de un posicionamiento que después de hacer una segunda reflexión consideramos que no es idóneo. En este momento no hay ningún problema si decirles que este impuesto a las herencias y donaciones en primer grado, ya sea ascendente o descendiente, ya sea del papá al hijo, los hijos a los papás, decirles que incluso lo que se buscaba eran aproximadamente 600 pesos, iba a ser una tasa fija, en operaciones menores de un millón de pesos se iba a hacer un pago de 600 pesos. El 80% de las operaciones son menores al millón de pesos, al año se hacen aproximadamente 3 mil operaciones de este tipo, compra-ventas y de esas 3 mil, pues estamos hablando que 2 mil 400 aproximadamente son operaciones menores a un millón de pesos, el resto pues ya son operaciones mayores y bueno, pero pues hemos decidido rectificar, ¿sí? Dicen que quien rectifica no se equivoca. Pues finalmente estamos hablando de que en una familia, un padre de familia, una madre de familia hace un patrimonio, se lo dona a un hijo y pues el hijo tendría que pagar un impuesto. Ahora, lo cual no es un impuesto a la muerte, o sea, no es de que ya me voy a morir y vas a pagar, no, nadie iba a pagar por morirse, que tampoco se malinterprete. Quien iba a pagar un impuesto era quien recibiera una donación.